Jesús le dijo En este mundo habrá señales para su venida Jesús le dijo En este mundo habrá señales para su venida Y a que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Y a que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre En este mundo habrá señales para su venida Y a que nadie os engañe Porque vendrán muchos corazones Toda la iglesia debemos prepararnos Para el encuentro con mi salvador Toda la iglesia debemos prepararnos Para el encuentro con mi salvador Y a que nadie os engañe Porque habrá muchas enseñanzas Y a que nadie os engañe Porque habrá muchas enseñanzas Fuera de llena, rojo de llena Levantarán a la región Contra nación Habrá veces, hábete de monos Y no se turben vuestros corazones Habrá veces, hábete de monos Y no se turben vuestros corazones Habrá veces, hábete de monos Y no se turben vuestros corazones Habrá veces, hábete de monos Y no se turben vuestros corazones Habrá veces, hábete de monos Y no se turben vuestros corazones Habrá veces, hábete de monos Y no se turben vuestros corazones Y no se turben vuestros corazones Hace laana Y no se turben vuestros corazones Se turben vuestros corazones